Muy buenos días a todos, soy Fabriz Hernández, broker aquí en Miami. Estamos aquí, igual que cada semana, para ver la actualización semanal de La Coya. La Coya, este edificio que está localizado a la 6365 Collins Avenue, donde se puede alquilar en renta corta mensual. Muy interesante para la rentabilidad. Este edificio, vamos a ver lo que pasa esta semana. Pero primero, acuérdense, ¿cómo se puede ver acá? Este edificio tenemos 528 departamentos en total, 11 departamentos solamente por planta y 48 plantas. Esta semana, ¿cómo se puede ver? Solamente, sí señores, yo estoy diciendo solamente 14 unidades a la venta, que no llegas a 5%. Estamos diciendo que los precios se van a bajar, que no sé qué, cae una recesión, que cuál es tal. No estamos a 5%, aquí la demanda es más que la oferta. Vamos a ver, solamente acá tenemos un apartamento nuevo, que es el nuevo 07, tres habitaciones, dos baños, que está listado a 1.249. Tres días realmente al mercado, el pie cuadrado, 944,78. Vamos a ver lo que pasa con este departamento o otro la semana que viene. Y está, para la venta y está. Para los alquileres, vamos a ver acá, tenemos 39, sí señores. Pero 39 es normal. Acuérdese, ustedes, 528 departamentos en total, 48 plantas, 11 apartamentos por planta. Acá tenemos dos nuevas habitaciones esta semana, listado para rentar a 5.900 y 5.100. Estos dan el pie cuadrado a 4.46 y 4.40. La mayoría 4.40 el pie cuadrado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 departamentos que el precio, ustedes le ven acá, que el precio lo bajaron. ¿Este por qué? A ver, que no quiere decir que la renta está bajando. No, no señores. El problema es que, yo lo pregunto, yo lo digo siempre a los dueños, no pones un precio alto cuando pones tu departamento para alquiler. ¿Por qué? Porque tú ayudas al vecino a alquiler el suyo que está un poco más barato. Esto te pone un precio normal, porque después tú devalorizas tu departamento pasando, bajándolo para alquilerlo. Esto no vale. Pero bueno, así es un consejo mío, es un tip mío que ustedes se pueden dar en cuenta. Y además tenemos acá tres departamentos que le quitaron del mercado completamente. El 23, el 2310, el 2305 y el 1705. Y por fin, se ve acá, el 3908 que está alquilado al precio. Sí, señores. 6.500, ¿ves? Vale mucho la pena de alquiler un departamento, de comprar, perdón, un departamento aquí en la zona de Miami, de la playa. Cuando se ve a ustedes que en dos habitaciones, estás aquí pendiente, pendiente, ¿qué quiere decir? La oferta está aceptada. Que el dueño ha recibido una oferta, esta oferta está aceptada. 6.500 para alquiler. ¿Viste? Entonces, todo el mundo dice, ¿Miami ha crecido el precio? Sí, por supuesto. Pero no estamos al precio ni de Nueva York, ni de California, tampoco de Washington. ¿Ok? Entonces, míralo, ustedes se pueden tener una renta muy confortable. Se ve acá 6.500. Ustedes quieren ver el reporte directamente de La Coya. www.acoyareports.us. Esta es la página web de La Coya. Y también, ver directamente a nuestra página web. Nuestra página web reúne y se. El Castle Beach, La Coya, hay bastante edificio que nosotros estamos haciendo el reporte, señores, cada semana. Nuestra página web www.floridamiamiinvestment.com. Se puede también usted llamarme o mandarme un texto o mandarme un WhatsApp a mi número de teléfono personal. 786-603-0184. Quiere date al tanto. Clica acá. Señores, clica acá. Suscribe a mi cadena de YouTube. Es completamente gratuito. Ustedes se van a recibir una noticia cada vez que nosotros ponemos una video en línea. No ponemos solamente la video del Castle Beach o de La Coya o del reporte de los edificios, de casi casi todos los edificios, pero también lo que está pasando en el mercado. Lo que hace, lo que pasa, las tasas de interés, cómo funciona, qué pasa en este momento. Estamos también haciendo webinar para informarte sobre los videos y dos, sobre la actualización, sobre el mercado aquí. Abónate a mi cadena de YouTube, te vas a ver para quedarte al tanto. Y está, señores, la última cosa que ustedes tienen es tener una cita conmigo. Abajo tienen la sede de mi calendario electrónico. Así se puede directamente tomar una cita sin compromiso de 30 minutos, completamente gratuito, para tener todas las informaciones. No existen, házle, toma acción, toma la cita conmigo, que no hay problema por esto. Muchísimas gracias, señores, para mirar este video. Acuérdate, ustedes no vendes su departamento. Créeme, señores, no vendes tu departamento, no solamente para el precio yo estoy hablando. Yo estoy hablando para la legislación, para los impuestos que te vas a pagar, para lo que te vas a suceder. No vendes su departamento si está aconsejado para un profesional. Apóyate de un profesional. Estamos aquí para esto. A ver, directamente también, tampoco no compras un departamento sin apoyarte de un profesional. Estamos aquí para esto. Acuérdate que cuando tú compras un departamento, tú no pagas ninguna comisión porque es el vendedor que paga la comisión a su agente. Muchísimas gracias, David, por mirar este video, señores. Y nos vemos la semana que viene. Bye, bye.